bienvenidos al primer vídeo de varios que tenemos sobre teoría de conjuntos en este vamos a estar hablando de la definición formal de un conjunto de la forma en que se puede definir y de la simbología esa notación nomenclatura que utilizamos con la teoría de conjuntos lo primero es que normalmente utilizamos las letras mayúsculas para definir el conjunto y cuando tenemos llaves indica que ahí dentro están los elementos pero que es un conjunto un arreglo una agrupación de elementos que tienen ciertas condiciones en particular cumplen ciertas características en común por ejemplo si yo te digo a ti un conjunto donde estén los números naturales menores al 5 mira allí 1 2 3 4 los números naturales menores que el 5 entonces un conjunto al final lo puedes definir como tú quieras pero hay en este caso dos metodologías una que se conoce definición por comprensión esa definición por comprensión dice por ejemplo de una forma un archivo zip vamos a comprimir la definición en vez de escribirte por ejemplo los números naturales que sean menores al 10 en vez de escribirlo completo mira la notación que se utiliza por ejemplo vamos a llamar a eso el conjunto b y van a ser los números x los elementos que pertenecen al conjunto de los números naturales tal que mira como lo voy hablando tal que x es menor que el 10 que fue lo que acabamos de decir es una forma de representar un conjunto con los ejercicios vamos a tener muchos de estos para que entendamos de lleno de qué se va tratando ahora esa es la forma de decirlo por comprensión de una manera sí ahora por extensión es la otra forma de definir un conjunto si yo escribo acá por ejemplo ya voy a quitarme de aquí para que puedas leer por extensión ese mismo conjunto b que dijimos que eran los números naturales menores que el 10 tú simplemente dices mira el 1 el 2 3 4 5 6 7 8 y 9 porque son menores al 10 no menores iguales y el 9 son los elementos que están dentro de b mira que lo que significa en el fondo es que aquí tú tienes que traducirlo es un lenguaje matemático que te dice de forma comprimida qué elementos hay aquí mientras que por extensión te define elemento por elemento qué es lo que está dentro de ese conjunto hasta ahora eso sería la definición vamos a hablar de lo que es la simbología y de qué se trata esa simbología de aquí en adelante y cómo lo vamos a digamos a descifrar qué significa cada uno de los símbolos que van a ir apareciendo dentro de nuestro ejercicio dentro de lo que serían los vídeos más adelante de teoría por ejemplo cuando aquí a mí me digan a y me den esta anotación ese simbolito que parece una c es más es diferente que lo consigas así recuérdate por ejemplo de los símbolos de mayor que y menor que si yo te digo a ti por ejemplo 3 menor que 4 tú dices que en la punta es el más pequeño y en la abertura es el más grande este símbolo significa lo mismo sólo que efectos prácticos de un conjunto este conjunto es más pequeño que este pero la anotación es que este conjunto está dentro de este que es más grande eso se le llama subconjunto ahora el hecho de que no me aparezca aquí el símbolo de la rayita horizontal que para la anotación aquí sería el símbolo de que pueden ser iguales en conjuntos también implica lo mismo aquí cuando yo tengo la rayita atención a esto cuando tengo la rayita este conjunto está contenido dentro de éste y pueden ser iguales a esto se le llama que a es un subconjunto de b pero cuando yo no permito que sean iguales por ejemplo que te doy esto ahí se le da un nombre nuevo en conjuntos y eso se le llama subconjunto propio que a está contenido dentro de b pero es un subconjunto propio porque no puede estar dentro de b en términos de que no pueden ser conjuntos iguales entonces cuando lo tengo así se dice subconjunto propio y la diferencia entre un subconjunto y subconjunto propio es que no pueden ser iguales por la rayita que tú ves allí ahora si el símbolo está al revés que creerías tú que pasa si el símbolo lo tienes así si nos vamos a la analogía es como si tuviéramos 4 mayor que el 3 ¿cierto? entonces este conjunto se dice que contiene al otro a eso se le llama en este tema superconjunto cuando tú tienes por ejemplo este conjunto este símbolo acá lo relacionas con este símbolo y sería que es un superconjunto y lo mismo pasa si te lo coloco aquí es que pueden ser iguales y si lo coloco así es que no pueden ser conjuntos iguales eso es básicamente esa parte de la notación cuando por ejemplo utilizamos esta notación entre dos conjuntos esa u implica que es una unión entre dos conjuntos se agarra un conjunto nuevo y se unen los elementos lo vamos a ver más adelante en otro video conceptual eso en el caso de unión cuando yo tenga ahora este símbolo de acá ese símbolo que parecería la u al revés básicamente se le llama la intersección se agarran los elementos que están en común se crea un conjunto nuevo donde se dice que es la intersección de esos dos conjuntos básicamente esa sería hasta ahora una que otra notación que vamos a estar utilizando en la simbología si yo te digo ahora a con esa barra con esa inclinación la barra con esta inclinación significaba tal que x perteneciente a los naturales tal que x sea menor que 10 aquí la barra con esa inclinación implica diferencia resta lo vamos a ver en operaciones con conjuntos sería el tercer video conceptual pero este símbolo significa la diferencia así como tenemos claro que es la diferencia ese símbolo cuando nosotros veamos un triangulito A triangulito B ese triangulito significa diferencia simétrica cuando hablamos de simétrica es que se hace de aquí para acá y de aquí para acá eso lo vas a entender te lo aseguro en el video donde definamos las operaciones con los conjuntos por ahora la simbología cuando yo vea eso diferencia simétrica cuando yo tenga por ejemplo un conjunto y acá le coloquemos una C arribita o tenga un conjunto y le coloquemos una comilla arriba eso significa complemento de un conjunto el complemento es importante definirlo y antes de definir el complemento necesitas saber qué es lo que es el conjunto universo esto hasta ahora sería entonces complemento de un conjunto vamos a ver qué es eso de universo cuando nos definen un ejercicio y nos dan el conjunto U es el conjunto universal el conjunto que engloba absolutamente todo si yo te digo a ti el conjunto A son los países de toda América el conjunto B son los países que hablan español y el conjunto U son los países del planeta mira que el conjunto U engloba a todos los países pero entre el conjunto A y el conjunto B tenemos diferentes países que están dentro de ese conjunto universal a partir de allí se pueden hacer operaciones con conjuntos y no te imaginas la cantidad de operaciones y ejercicios que se pueden crear con ellos hasta ahora eso sería la parte de la simbología algo importante lo que es cuando tú quieres referirte si un elemento está dentro de un conjunto o no el símbolo aquí lo utilizamos ese símbolo es el de pertenece parece un euro cuando yo te diga el número 2 pertenece al conjunto A esto es para ver si ese número pertenece o no si pertenece si tú dices que ese número sí pertenece por ejemplo aquí mira que efectivamente está dentro del conjunto A se escribe así pero si no pertenece a ese símbolo se le coloca una barra significando que 2 no pertenece al conjunto A por último para ir ya cerrando la idea cuando tenemos conjuntos lo que sería donde no hay nada en matemática en aritmética cuando queremos representar nada decimos que es 0 pero en conjuntos un conjunto donde no hay nada es en otras palabras un conjunto donde entre esas dos llaves no hay elementos adentro a ese conjunto donde no hay nada se le llama el conjunto vacío y un conjunto vacío también es importante para las operaciones sobre todo a efectos prácticos de un subconjunto un conjunto vacío es el primer conjunto que se tiene de cualquier conjunto más grande por ende el conjunto vacío se define como un subconjunto de cualquier otro conjunto son digamos definiciones que tenemos que tener presente ahí poco a poco ya hablamos de los elementos y las notaciones que se necesitan digamos que este es el vídeo intro para la parte de teoría de conjuntos cómo se define se puede hacer por comprensión y extensión y entender qué significa la notación y hablar de un poco de la simbología para poder darle duro con los ejercicios no te pierdas el otro vídeo no te pierdas el próximo vídeo